Muchas gracias por acompañarnos, gracias al Movimiento Giro por organizar este debate en torno a este aporte que hemos hecho para discutir otra agricultura en la Argentina. Yo quiero agradecer especialmente a Giro, a María Eugenia y a Carlito, que ya son acompañantes habituales, no tienen más solución que venir sí o sí, pero también quiero agradecer especialmente al Intendente Máximo Pá, de mi pueblo, Iván, que siempre nos ha acompañado y que estamos haciendo algunas cosas muy importantes en favor de demostrar que se puede hacer otro tipo de agricultura en plena pampa húmeda. Quiero agradecerle también a Marcela del Puerto, que está siendo un ejemplo de diversificación productiva en su pueblo y que Luis Pelufo y las vacas de General Geli son las que alimentan el tambo del Movimiento Giro. A Patricio Herce, que tiene un proyecto premiado por la UNESCO de sustitución de importaciones, perdón, por la FAO de sustitución de importaciones en Vigan, sustitución de importaciones, entre comillas, de soberanía alimentaria local. No puede ser que un limón para que llegue a Vigan recorra mil kilómetros, con todo lo que eso significa en calentamiento global, gasto de combustible, camiones en la ruta, los mercados de cercanía son parte de lo que también se discute en este libro. A José Giusepponi, que es de Cepeda, un pueblo que está luchando por sobrevivir y que realmente lo está haciendo con mucha dignidad y planteando que se pueda hacer otra política absolutamente distinta. También quiero agradecer a los compañeros de las dos listas de Federación Agraria que nos están acompañando, a Pablito Pailole y al Delfín Mota, con el cual hemos trabajado todo este tiempo planteando otro tipo de agricultura. Le quiero agradecer que estén con nosotros. Quiero agradecerle a José Freire, que me mandó una conceptuosa carta, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, que me invitó a que presentáramos este mismo libro en Venado Tuerto, cosa que vamos a hacer y le agradecemos profundamente. Y a Marcos Clery, que vino junto con, perdón, que no pudo venir, pero que me mandó un mensaje de texto junto con Agustín Bruera. También le agradezco muchísimo porque creo que puede ser muy importante para generar un debate en torno a esto. Y el primero también, hay que decirlo porque es absolutamente honesto, en el sentido que lo plantea Jorge Tallana de escribir el segundo tomo. Yo he participado en tres o cuatro jornadas que fueron realmente extraordinarias, una en la Universidad de Río Cuarto, otra en la Universidad de Lanús y otra en la Universidad de La Plata, organizada por el Movimiento Vita. Y realmente fue emocionante por dos cuestiones. Porque se abrió un mundo que para mí fuera totalmente desconocido, porque ir a la Universidad de Lanús y ver 30 o 40 mil estudiantes, cuyo, como dijo la rectora ahí, el 87% de los estudiantes de la Universidad de Lanús era la primera generación de estudiantes universitarios, en inmensos galpones, totalmente reciclados a nuevo, con confort, con calles que se llaman Escaladrini-Hortí, Arturo Jauretche, Derechos Humanos. Digo, realmente fue una experiencia que para mí fue muy fuerte. Y ahí, discutiendo el problema agrario de la Argentina. Digo, me parece que eso también se lo quiero, porque creo que es importante que se abra esta punta en el debate y que todos los que estemos de este lado, porque el libro plantea una cuestión sobre los datos que da Carlos del Frade. Están las facturaciones de las ocho empresas del polo aceitero. Esos números generan un poder, generan un modelo, generan una fuerza que, si no entendemos, si no entendemos que, como dijo Carlos María Vila, evitamos los que estamos de este lado la dictadura del detalle, o sea, no nos peleamos por boludeces, no hay otra forma de enfrentar eso. Es un poder muy grande que tenemos que enfrentar si queremos otro tipo de agricultura, al servicio de la soberanía, de la seguridad alimentaria, que esté desconcentrada, desmonopolizada. Digo, me parece que debemos tomar muy, muy, muy en serio esa cuestión. Por último, yo no quiero hablar porque, digo, me parece que es mejor escucharlo a los otros compañeros. El libro es absolutamente autónomo, pero no neutral. Nosotros tomamos partido por todas las cosas buenas que ha hecho este gobierno. Tomamos partido por la política científico-técnica, por la Asignación Universal por Hijo, por la institución de YPF, por todas las cosas. Y criticamos las cosas que faltan, que creemos que hay que profundizar, que criticamos lo que necesitamos en materia de política agropecuaria. Y también criticamos la clase política de esta provincia. En el sentido de no tener un debate, una mirada, ni una discusión estratégica sobre el tema agropecuario, que es el sector número uno que tiene acá la Argentina. Por actuar en un sentido de castas, en el sentido que lo dice Pablo Iglesias, líder de Podemos, la agrupación de los indignados españoles. Digo, me parece que acá necesitamos renovar la clase política y renovar el debate estratégico sobre qué provincia queremos. Porque ahí estaba viendo un libro que, las conversaciones de Cacho Beban y de Enrique Liopi con Caballero. Y Caballero, cito un ejemplo del conurbano rosarino. El 22% son del Chaco, el 21% de Corrientes, el 11% del Norte Santafecino. Cuando uno rasca eso, es la huella agraria que está dentro. Es la huella del monocultivo de soja, es la huella del latifundio, es la huella de la deforestación. Y esa es la huella fundamental de este modelo que estamos sufriendo en Rosario, que es un modelo de migraciones urbanas descontrolada por concentración de la tierra y la renta, que genera desigualdades atroces y esas desigualdades son las que generan la violencia cotidiana, el narcotráfico, es el caldo cultivo ideal para el narcotráfico y todo lo que nosotros estamos sufriendo. A ese problema, la clase política argentina nunca le termina de hincar el diente. Hace 30 años, desde que vino la democracia hasta ahora, que en la Argentina no se discute el latifundio, ni el impuesto a los latifundios, ni el rol de los terratenientes, ni el tamaño de las explotaciones agropecuarias, cuando se discute del tema agrario. Aún durante el 2008, lo único que se discute son cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad de las grandes empresas agropecuarias, retenciones, impuestos. Pero nunca se discute la cuestión estructural del uso y tenencia de la tierra. Ese libro apunta a esto. Y el libro también apunta a que debemos acostumbrarnos a medir la agricultura desde otro lugar. La agricultura no solamente se la mide a partir del volumen, sino cómo se construye el volumen. No se mide a partir de cuántas toneladas de soja o de trigo se hacen, sino cómo se hacen, dónde se hacen y quiénes las hacen. Las políticas públicas diferenciadas son la clave para determinar que un gobierno sea progresista o no. Y citamos un caso emblemático, que es el caso de María Teresa, que lo hemos estudiado, a 80 kilómetros al sur de Venado Tuerto, por la intendenta María Cristina Gómez, que es una intendenta justicia, de Kirchnerista, y el presidente de la filial de Federación Agraria, que es radical. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para cobrar la tasa monetaria de manera segmentada y el extraordinario trabajo que hicimos? Por eso decimos que cuando se quiere hacer una política pública en favor de los sectores populares, diferenciada, se puede hacer en el estamento municipal, provincial o nacional. Lo que hay que tener es voluntad política y un modelo al cual apuntar. Por último, otro tema que definimos con claridad es la chacramista que es, y hacemos un raconte histórico de cuáles fueron las políticas de Lisandro Latorre en torno a la chacramista, del socialismo en torno a la chacramista, y del peronismo en torno a la chacramista. Y valorizamos estas tres experiencias políticas. Nosotros decimos que en todo el siglo XX hubo dos políticas de ruptura con el establecimiento terrateniente de la Argentina. Uno fue el surgimiento de las ideas socialistas con Juan Mejusto, que es el primero que estudia orgánicamente la cuestión del latifundio y el problema de los arrendatarios y el problema de los peones rurales. Lisandro Latorre, que es a partir de una actitud más individual, pero es el que expresa con mayor claridad, con mayor claridad, el tema de lo que es la chacramista y cuál es la extensión ideal de una chacra. Y el peronismo, que fue el primero que hostigó seriamente al latifundio en cuyo periodo del 45 al 55 se hicieron 50.000 nuevas chacramistas en la Argentina, marca que nunca jamás fue recordada. Citamos tres ejemplos que son muy llamativos en la historia argentina y que están siempre ocultos. Uno, la cantidad que proponía cada sector social de tierra que se debía entregar durante la época de la colonización. Roca, 80.000 hectáreas, Juan Mejusto, 200, Lisandro de la Torre, 25, y Arón Castellano, cuando se hizo la colonia Esperanza, entregó 33. Y planteamos otro tema, que es la cantidad, para ver la resistencia feroz que tuvo la oligarquía terrateniente argentina para entregar la tierra, en el mismo momento, en 1910, entre 1860 y 1910, pasaron 3 millones de inmigrantes a la Argentina, 3 millones. Solamente 70.000 se hicieron propietarios. Esos 70.000 se sumaron 60.000 que ya había. 135.000 propietarios hubo en la Argentina hasta 1914. En ese mismo periodo, Francia tenía 5 millones de explotaciones agropecuarias y Estados Unidos 6 millones. Fíjense cómo se nota, cómo eso retardó el desarrollo capitalista argentino y la industrialización de nuestro país. Si es importante, hasta el día de hoy el latifundio sigue viviendo, sigue estando vivito y coleando, y qué importante es discutirlo. Ahora, digo, esto para... Ya me fui de... Hablé demasiado por ser el autor del libro, digo, así que... Con esto, más o menos, son las ideas que están en el libro más desarrolladas. Ahora les paso la posta, no sé a quién, a Carlito. ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que es un gustazo estar acá. He recibido algunos saludos muy lindos desde tiempos lejanos sobre distintas cuestiones que tienen que ver con esto de lo que significa integrar esta mesa en este momento. En donde me parece que es fundamental tener claro por qué venimos todos acá y en lo que creemos. Creemos que hoy en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario estamos ante el agotamiento en el agotamiento de lo que fue un socialismo al revés. Porque acá ha ganado la propiedad privada sobre la función social del capital. Ha ganado el individualismo sobre el pensamiento colectivo y ha ganado el negociado vinculado a los dos grandes sistemas de acumulación que tiene el capitalismo contemporáneo hoy que es el narcotráfico y las armas y se ha tragado la vida de nuestros pibes detrás como sombra del modelo agropecuario desenfrenado que tiene hoy la provincia de Santa Fe. Entonces nosotros lo que venimos a sentar bandera aquí es con claridad decir no podemos pensar ya campo y ciudad como si fueran cosas diferentes lo tenemos que pensar de acuerdo a lo que dijo recién Pedro en una política de transformación de la realidad a favor de las mayorías. Y claramente hay dos momentos que para mí son muy significativos. El artículo 38, el artículo 40 de la extraordinaria constitución peronista de 1949 que hay que retomar, que hay que retomar y el artículo 28 de la constitución de la provincia de Santa Fe que habla de expropiación de tierras que habla que cuando el capital privado se queda con grandes extensiones de tierra el Estado tiene que expropiar en beneficio de los productores de los trabajadores y de las comunidades. Eso dice el artículo 28 de la constitución de la provincia de Santa Fe. Algo totalmente desconocido para todos los santafesinos. En abril del 2012 se cumplieron 50 años de esto y nosotros no lo conocemos. Y hay un desarrollo inmobiliario que tiene que ver con las inversiones rurales que han generado que la provincia de Santa Fe tiene esta característica. Cuando Pedro hablaba de los valores yo siempre expreso, por ejemplo, los balances de las grandes multinacionales. Las multinacionales siguen ganando por encima de todo, no solamente en lo que tiene que ver con el campo sino también en la ciudad. Por eso la cuestión es una política integral. Ahora, necesitamos la definición integral de política como un elemento de transformación para las mayorías y no pedirle permiso a las minorías. Y no nos pasa como sucedió con Coto esta semana en donde por aplicar la ley de descanso dominical suspendieron a 150 laburantes porque tienen una facturación de 25.000 pesos por minuto. Coto. Lo cual es un desafío muy abierto a todas las fuerzas políticas mayoritarias hoy en la ciudad y en la provincia. Cargill facturó 26.000 millones de pesos el año pasado a razón de 72 millones de pesos por día. 51.000 pesos por minuto factura Cargill. ¿Saben cuánto paga de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe, Cargill que está acá en Puerto General San Martín? Cero pesos. Nosotros, para vender publicidad, para bancar los programas en FM, cuando cobramos una publicidad de 700 pesos, pagamos ingresos brutos. Por lo tanto, nosotros para el poder político, económico hoy y tributario en la provincia de Santa Fe tenemos más poder adquisitivo que Cargill. Esto es una obscenidad. Y en forma paralela hemos hecho que los ríos nuestros, la vieja historia santafesina de puertos integrados, teníamos el puerto de Reconquista, el puerto de Villa Constitución, Puerto Gaboto, que hasta el nombre le sacaron, le sacaron puerto, porque eso rivalizaba contra los puertos de Buenos Aires, de Santa Fe y de Rosario, entonces le sacaron puertos, y algunos le dicen Gaboto a Puerto Gaboto. Puerto Gaboto, lugares de integración, de circulación de gente, no solamente de mercaderías, eso forma parte del desarrollo de la provincia, una historia también que nos es desconocida. Por eso es lo que nosotros venimos a plantear, que necesitamos una política que realmente trate de transformar esta realidad. La constitución de la provincia, lo dice en su propio preámbulo, impulsar el desarrollo bajo el signo de la justicia social. Acá claramente se impulsó el desarrollo económico sin tener para nada en cuenta el desarrollo de la justicia social. Hoy en la provincia de Santa Fe hay 1.780.000 personas que tenemos ingresos, pero el 9%, el 9% de esa población con ingresos se queda con el 30% de los ingresos de todos nosotros. Fenomenal concentración de riquezas en pocas manos. A lo que hay que agregarle, casi les diría, el relato en espejo de lo que pasa con el latifundio en la provincia de Santa Fe. Hoy, el 10% de las explotaciones rurales en la provincia de Santa Fe tienen aproximadamente el 40% de la superficie cultivable en la provincia de Santa Fe según el último censo económico. Concentración de riquezas en pocas manos, concentración de tierras en pocas manos y los extranjeros que ganan con el negocio de la exportación. Necesitamos una política de transformación, pero que incluya necesariamente en esa transformación lo que significa la idea de la felicidad para todos los sectores. Hoy, en esta provincia, con 700 kilómetros de río Paraná, el 20% de los santafesinos no tenemos agua potable. El 50% de los santafesinos no tenemos cloacas. E increíblemente, ahora se nos exige pagarle a los franceses de Suez una deuda de 183 millones de dólares que nosotros exigimos denunciar porque hay una vieja ley que hizo un demócrata progresista que seguía los pasos de Lisandro de la Torre, no como los que vinieron después, que se llamaba Anacarsis Acevedo, que en el año 1954 hizo una ley en contra de la forestal diciendo, si se va la forestal tiene que pagar por los daños ambientales, sociales y económicos. Esa ley se aprobó en el año 1962. Es ley. Es la ley 62-12. Lo cual genera que con ese elemento de jurisprudencia le podríamos haber dicho a los franceses de Suez, ustedes nos deben a nosotros el agua que no nos dieron. Ustedes nos deben a nosotros las cloacas que no nos dieron. Si tuviéramos un gobierno con actitud soberana defendiendo los intereses santafesinos, el día del arquero van a cobrar los 183 millones de dólares porque nosotros somos acreedores de ellos y no ellos acreedores nuestros. Falta una actitud soberana para defender los intereses de los santafesinos. Y la cuestión del agua, la cuestión de la tierra lo define y también la cuestión de los salarios. Y un hecho más, cuando discutimos una política de transformación para el campo, discutimos una política de transformación para la ciudad. la sombra del desarrollo económico es la sombra que se ve cuando están los perfiles de las torres que están allí en el barquito, en la zona del puerto norte rosarino. Nos convirtieron en una zona exportadora. Pasa por acá el 80% de la guita de la exportación. En forma paralela esto se convirtió en una zona de fenomenal lavado de dinero. Y cuando en el año 2006 el intendente de entonces, Miguel Lischief, candidato a gobernador ahora, decidió relocalizar a las familias del barrio Las Flores para hacer el city center, allí en la ciudad de Rosario, le dijo a la familia cantero que ellos tenían que relocalizar a la gente porque ellos manejaban el barrio. La familia cantero son los monos, el poder político. El poder político le dio fuerza al principal grupo narco en la ciudad de Rosario. Y eso está en la causa cuya resolución se conoció el 9 de febrero de este año que es la causa viena. ¿Cuándo vamos a discutir los santafesinos esto? Porque esa es exactamente la sombra de los negocios inmobiliarios surgidos del boom sojero en donde nos han convertido. El otro día el asesinato de Analia Rivero, la piba de 18 años en Capitán Bermúdez es la expresión de todo esto, muchachos. Hace 20 años atrás, en 1994, en Capitán Bermúdez cerraban cuatro fábricas. Se cerraba el frigorífico de Pauli, se cerraba Colpal, Colgate Palmolive, la ex jabonería Zaipe, se cerraba en aquel momento cerámica Barbano, porcelana Barbano y se cerraba el electroclor. Se destruía la cuestión industrial. Se produce un agujero negro. No hay laburo en los barrios. ¿Qué reemplazó el laburo de los barrios? Los excedentes del negocio sojero. El círculo de acumulación financiero que tiene el capitalismo hoy. Armas y drogas. Como pasó acá en Rosario, el agujero negro rosarino jamás fue llenado con laburo en los barrios. Ya no está la tienda, ya no está la empresa, ya no está el taller. Eso es consecuencia, la sombra, como dice Pedro, de lo que pasa detrás del modelo sojero. Por eso una política de recuperación tiene que ser una política de transformación que comprenda la ciudad, que comprenda el campo y que comprenda la realidad de la provincia de Santa Fe. Termino diciendo, discutir la chacra mixta es una excusa para discutir una política emancipadora que junte a la mayor cantidad de gente posible para que además de tener razón tengamos fuerza y que algún día podamos ganar la ciudad de Rosario y ganar la provincia de Santa Fe. Porque nos lo debemos nos lo debemos los que sentimos que detrás de esta cifra está la vida de nuestros pibes. Termino diciendo, 25 años de gobierno socialista en la ciudad de Rosario. 25 años, un cuarto de siglo y las cifras que no dicen los grandes medios de comunicación que están comprados por ellos hablan que hoy aquí en Rosario de 0 a 19 años 70.000 chicas y chicos no comen bien todos los días. Un cuarto de siglo de socialismo, 70.000 chicas y chicos de 0 a 19 años que no comen bien todos los días. Admitida esta cifra por el gobierno municipal y por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es una obscenidad. No discutimos solamente la cuestión de la chacra mixta. Discutimos la necesidad de producir una política de transformación para recuperar Rosario para recuperar la provincia de Santa Fe. Por eso saludamos esta herramienta que sirve de excusa para encontrarnos y saber que los enemigos son los de afuera pero sus cómplices y payos que están hoy en la provincia y en el municipio. Muchísimas gracias. Gracias.